Su carita tiene ojos y nariz Cuando ves una gatita se convierte en su nariz ¿Qué pasa, Alí? ¿Qué pasa, Alí? Alí Mira cómo se lima Hola, vamos a abrir Vamos a abrir, papá Vas a abrir la reja del tigre, cuidado El tigre de venga, la que sale ¿Qué pasa, Alí? Ay Es que moro, moro esos ositos ¿Hecho qué, Mariela? ¿Qué nos ha llegado? La lengua Bueno, pues sí, nos acaban de llegar, nos acaban de llegar este precioso pedido ¿Cómo se ha hecho? Vamos a enseñar a mí, Mariela Viste, viste, viste Alí, mira lo que nos ha llegado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno Bueno chicos, vamos a ver A ver, a ver Queríamos enseñaros Oh my God Mariela Pero que ha liado, Mariela Que ha pegado Ay, Dios mío Que ha pegado la lengua Bueno, vamos a explicarle a nuestros maridores Mariela ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver Pero espérate, a ver Espérate, Mariela Bueno, a ver Lo que queríamos explicaros Vamos a ver, Mariela No, me lo pegaste Mira que pelo se me ha puesto a mí Es que es papá, mira Pero escúcheme A ver Es que se pega hasta del lado Bueno, hemos pedido estas lenguas, ¿vale? Pegajosas Que son A ver, vamos a enseñarlas ¿Cómo es la tuya, Mariela? La misma pegajosa Bueno, mirad como viene La verdad que Es un súper Eso para mí que es más chico ¿Lo vamos para casa de los abuelos? ¿Eh? Vais a ver la reacción del abuelo cuando le cantemos esta broma, Mariela What? Pobrecitos Se me han asustado mucho Que no, que no, que no Es una bromita, Mariela Con estas lenguas What? Perdón Y sí, estamos aquí comiendo en casa de los abuelos Uy, Mariela Me está comiendo Que toca Y de guau, ¿qué es? Esa mujer no quiere que la coma Cuidado Oh Bueno, yo ya he terminado de comer Ese hombre que le pasa a ese hombre Bueno, Mariela ¿Qué estamos haciendo aquí en casa de los abuelos? Que acabamos de llegar del colegio ¿Vale? Y ya pues nada Venimos aquí a casa de los abuelitos a comer Oh Perdón Acabo de Oh Acabo de terminar de comer Oh Se nota Y nada Comienza un nuevo día aquí Una tarde más Mariela ahí todavía le queda el plato de comerse las fideuas Chicos Poniendo ahí en los comentarios ¿Cuáles son vuestras comidas favoritas? El espagueti y el brócoli ¿Cómo? El espagueti y el brócoli Sí ¿Ha dicho brócoli? Sí Brócoli dice Llegó el postre Meloncito Pero antes vamos a pegarle O a esos muchachos ahí un poquito ¡Bien! 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 Bueno, vamos a comer ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Claro! No sé qué perecho yo de chiquitita con mi primo ¿La pez? Y se llena de corte Y se llena de corte Y se llena de corte ¿Mmm? Esa La más chiquitita Esa soy yo Y la otra es mi primo y la otra no Papá, quiero llarmelo Mira Mariela, ¿cómo están esas fideuas? ¿Te gustan o no? Sí Mariela, Mariela, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mariela, mariela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, abuela! ¡Qué broma, abuela! ¡No hay engañado, abuela! ¡Ay, qué susto para la boda! ¡Mira! ¡No hay engañado! Mariela, vaya brumita que la cama se gasta los abuelos, ¿eh, abuelo? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, es una lengua de mentiras, chicos, ¿veis? ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto me ha dado! Bueno, pues así que ya sabéis, si queréis gastar una broma muy buena en este Halloween, ¿vale? Ya lo tenéis aquí. A ver, monta ahí, te voy a coño enfocado. Y te voy a tirar, ¿eh? Agarra la puerta. Mariela, qué lengua más larga tienes, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Oh, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.